de Santana así es, ahí se le está marcando la primera falta en su cuenta personal vamos a ver ahí está el primero por parte de Harrison Smith ahí limpiando abajo un poco lento el partido el equipo de Gansos de la WIC bueno pues, un equipo bajo, un equipo de la universidad que aquí está presente en la LNVP ahí viene Santana moviendo bien, James, ahí está de dos puntos pisó la línea desafortunadamente viene de nueva cuenta ahí se levantó Mike Mitchell pidiendo que estaba pidiendo pisando la línea lateral el jugador de la WIC viene aquí de nueva cuenta este grandulón ahí está metiendo Cameron Clay Cameron Clay, perdón y aquí en una descolgada Paco Cruz poniendo orden bien, el equipo Jarocho muy rápido en la ofensiva con las descolgadas ahí está de nueva cuenta moviendo el equipo de la WIC tienen que abrir porque la defensa está sumamente cerrada ahí sin embargo cae alguien en la duela viene de nueva cuenta nada, bien defendido Giovanni Silva se le fue el balón viene ahora el movimiento Paco Cruz en el drible tiene que soltar la bola porque se le acabó el espacio viene ahora ahí Santana bien cubierto abre espacio pareció una falta sin embargo no fue así Cameron Clay ahora moviendo la bola Harrison Smith Smith tres contra dos tienen que abrir efectivamente ahí está Luis Mejía quien había movido ahí está uno de los grandotes posición cuatro y cinco el cincuenta y tres Ashley abajo de nueva cuenta bien buscado Cameron Clay peleando la duela peleando la pintura perdón logrando negociar ahí una falta seis treinta y cinco por jugar la primera falta del señor Fernando Benítez ahí defendiendo la posición cinco abajo en la pintura bien la parábola la técnica individual y hace tres puntos jugada de tres puntos el señor Cameron Clay Paco Cruz moviendo ahora abajo bien plantada la defensa de la WIC sin embargo James logra descolgarse y ahí está se la vuelven a dar de dos puntos está pisando la línea el señor James viene de nueva cuenta el equipo de la WIC no le ha podido hacer mucho daño el equipo Jarocho viene ahí Luis Luis Mejía abre para Harrison Smith quien se despacha con dos puntos dos puntos dos puntos ahí está de tres ahora sí de tres puntos hay un tiempo fuera en la duela hasta que se la dan porque los tres intentos anteriores se la dieron de dos puntos 16 a 10 el marcador 6.53 por jugar saludo a toda la entidad Jarocha que seguramente debe estar en casita disfrutando de un chocolatito disfrutando de nuestras tradiciones mexicanas el día de muertos con los altares con el chocolate el pan de muerto bueno pues un saludo a todos que estén disfrutando a través de www.alconarrojos.com.mx de Action Studios es quien lleva hasta ustedes la transmisión en vivo y directo desde el auditorio Benito Juárez hay un tiempo fuera en la duela regresamos en un momento vamos a ver un saludo Gracias. No, fue Ashley quien le robó la bola. Viene ahí ahora de nueva cuenta el equipo de la WIC con Giovanni. Giovanni aquí no tiene a quién entregar. Ahí está para Camroy. Camroy no tiene que abrir de nueva cuenta. Gracias. 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 Ahí está. Ahora de nueva cuenta el equipo de Gansos de la WIC. Tuvimos ahí algunos problemas de audio. Bueno, ya el señor Jorge nos hizo favor de repararlos. Bien ahí Paco Cruz en el rompimiento. Engranándose bien el equipo Jarocho. 27 a 2 el marcador. Quedan dos minutos para que termine este primer periodo. Viene ahí ahora moviendo Giovanni Silva. Giovanni en la penetración abajo de la línea final. No representa mayor problema para Santana. Sin embargo, no pudo recuperar el balón. Ahí en el drible. Le pega en la rodilla a Harrison Smith. Reclama con todo. Sin embargo, el árbitro le comenta que le pegó en la rodilla. Sale Ashley Newick. Ingresa a la duela el jugador número 21. Abraham Garduño. Ahí está también el señor Mike Mitchell. Salió Filiberto Rivera. Viene ahí Paco Cruz. Santana. Nadie cruza en la pintura. Ya lo hace ahí James. Esperando la jugada. Bien para Paco. Jaló la marca y se queda solo Benítez. Había jalado excelentemente la marca. Para abrir la puerta atrás al señor Paco Cruz. 29 a 12. Abre de nueva cuenta Harrison Smith y Giovanni. ¿A quién? Se le zafó la bola. No sé qué intentó hacer el jugador. Sin embargo, regaló el balón ahí para que James haga la jugada con Santana. Entrega a Benítez que ya corría por el carril central. Sin embargo, el mismo recupera y hace la canasta. 31 a 12 el marcador. Buena velocidad tiene y desdoblamiento que tiene el equipo Jarocho. Doble team. Ahí sobre el señor Harrison Smith. Giovanni de 3. Ahí está. Quedan 45 segundos. Smith. Viene ahí Mike Mitchell, perdón. Y entregan ahí para Benítez. Sin ningún problema para la defensiva del equipo de Gansos Salvajes. Se enoja el señor Luis García. Le jala las orejas a la defensiva del equipo de Gansos de la WIC. Pero realmente no hubo mucho que hacer. Ahí de nueva cuenta en el drible. Harrison Smith. Smith de 3. Ahí está. De 3 puntos. 33 a 17 el marcador. 33 a 17. 9 segundos. Está por terminar. 7. No ha visto. Ahí Mike Mitchell. Mike Mitchell en el drible. Doble team. Le sacaron la bola por no repartirla. Viene en el rompimiento y se acabó el tiempo. Ahí el señor. Giovanni pedía la bola. Estaba listo para un disparo. Sin embargo no le entregó así su compañero. El señor Harrison Smith se quiso comer la bola solo. Cuando la entregó ya no hubo tiempo. Termina el primer periodo. Aquí están las halconcitas rojas. Disfrútenlas usted un momento. El señor Harrison Smith. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque aunque se vio tranquilo desde aquí, sí le dijo dos o tres cosas que seguramente, pues obviamente el árbitro lo escuchó de frente, no se lo mandó a decir, se lo dijo de frente y bueno, le está marcando una falta técnica. Y sigue reclamando el señor Luis García, mejor que se vaya a la banca a reajustar su defensiva y ofensiva porque lo pueden votar del partido. No te escuchan ellos, no se escuchan, no se escuchan, no tengo miedo. Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, veinticuatro el marcador, faltan seis cincuenta y cuatro por jugar de este segundo periodo. Bueno, pues parece ser que van a ser como seis tiros, deben de ser seis, son dos de la falta técnica que le hicieron a Hugo Carrillo de fallo antideportivo, dos del mismo Giovanni cuando lo votaron y dos más del foul técnico. De el entrenador de la WIC, deben de ser seis disparos de la línea de castigo y balón a la lateral. Perdió el control el equipo de Gansos y cuando pierde el control el coach, pues no hay mucho que decir. Seguramente, pues el equipo se descontrola, todo mundo grita y ahí están los resultados. Ahí dialogando todavía el señor Christopher Gain con Rafael Molina. Realmente no sé qué esperan. Ahí va a tirar Hugo Carrillo los disparos de la falta antideportiva que le hicieron a él. Y sí, son seis disparos. Repito, dos por la falta antideportiva sobre Hugo Carrillo, dos por haber votado al jugador Giovanni y dos por falta técnica al entrenador de la WIC. Y balón a la lateral a favor también del equipo Jarocho. Y allá va el señor Giovanni, se tiene que ir de la duela porque lo votaron, lo votaron de la duela y obviamente no puede estar ni en la banca. Y ya se va ahí a las gradas a tomarse algún líquido refrescante. Ahí está Hugo Carrillo, falta, falla el primero. Ahí está el segundo anotado, 46 a 24 el marcador. Hugo Carrillo. Le dan la confianza para que dispare. Ahí está de nueva cuenta Hugo Carrillo. Esos son los dos disparos de castigo de la falta técnica cuando votaron al jugador de la WIC. Y ahora vienen dos más, dos más por la falta técnica del entrenador. Fueron seis disparos, dos de la falta antideportiva sobre Hugo, dos de la falta antideportiva... ...de la falta antideportiva también donde votaron a Giovanni. Y dos de el entrenador de los Gansos de la WIC. Para hacer un total de seis disparos. 49 a 24, 6'54 por jugar. Bien, ahí Hugo Carrillo. Entrega para Mike Mitchell. Mike Mitchell en el drible. Bien, ya se oye ahora sí escándalo en el auditorio. Estaba muy silencioso. Bien, Casillas. Ahí en el drible. Le dejaron abierta la puerta. No lo vio Mike Mitchell. Bien, ahora sí lo vio. Ingresó para... ¡Ay, Seth Gutiérrez que no pudo controlar la bola! Quiso moverse antes de controlar la bola y la perdió. 49 a 24 el marcador. 6'35 por jugar. Ahí conduciendo ahora Christopher Gaines. Christopher. Bien, ahí doble team sobre él. Abraham Garduño. Bien, en el disparo Garduño. Ahí se abrió el espacio. Metió la canasta de dos puntos. Viene ahora el Mike Mitchell. Conduciendo la bola. Bien, ya le hacen ahí la pantalla para abrirle espacio. Hugo Carrillo igual. Corrió su línea. Y ahí está. ¡Uy! Desafortunadamente para Jorge Casillas se movió. Iba para él el balón. Ahí el rebote. Sin embargo, tenía que correr la línea. Así lo indicaba la jugada. Así se lo dice el señor Edi Casiano. Bueno, pues no hay problema. Viene ahora el Cachuy González. En la defensa. Abierta sobre la línea de tres. Entonces, ahí Ashley negocia la falta sobre Hugo Carrillo. 49-26. Bien, la defensiva del equipo Jarocho. Como nuevo intentona de disparo, se cobra en la línea final. Viene ahora a meter el balón a Abraham Garduño. Garduño no tiene a quién. Tiene que abrir totalmente casi a la media cancha. Ahí con Harrison Smith. ¿Quién quiere penetrar? Hay una violación. No supo qué hacer con el balón. Una violación ya que soltó la bola y la cachó el mismo. Ni disparó ni soltó el balón para una asistencia. 5'48 por jugar. 49-26 el marcador. Ahí está conduciendo de nueva cuenta el señor Mike Mitchell. Ya se prepara, se abrió, se había abierto perfectamente ahí Casillas. Sin embargo, no lo vieron. Ahí está ahora en el drible. ¿Quién? Casillas para Mike Mitchell de tres. No, y nadie recupera. Carrillo se durmió y no recuperó el tablero. Vienen ahora los gansos salvajes de la WIC con Christopher. Christopher abre para Eric. Para Ashley. Bien, ahí en la media vuelta en el pivoteo. Sin embargo, negocia la falta sobre Isaac Gutiérrez. Bien, se movió ahí este jugador, 53, Ashley WIC. El jugador número 6 es el público. En el pivoteo, dando la espalda, abriendo espacio. Hizo una finta y le cayó encima ahí Isaac Gutiérrez. Bien, el punto es 49-26 el marcador. Bien, la técnica individual. Punta de los pies hacia el aro. No flexionó las rodillas. La técnica le falló esta vez. Y viene el rompimiento por parte del equipo de Veracruz. Mike Mitchell hace la frenada para Carrillo. Le regresa en el disparo de media distancia. Ahí está. Siendo efectivo, 51-27. Viene ahora conduciendo el señor Christopher. Christopher, doble team. Excelente. Le van a robar la bola. Lástima. Bien, el doble team. Está funcionando de nueva cuenta. Manda ahí el señor Eddie Cassiano. El doble, la doble jugada sobre el jugador. Una defensa abierta. Bien, la defensa presionada. Se le escapa. Parecía una violación. En la media vuelta negocia la falta de nueva cuenta sobre Isaac Gutiérrez. El señor Abraham Garduño. Bien, sacó el colmillo. Se la comió Isaac. No debió haber saltado. Y bueno, pues va para afuera. Ahora ingresa Nené Benítez para resguardar la posición 5, 4 y 5 con el señor Hugo Carrillo. Tienen la misión de bajar tableros a la defensiva y la ofensiva. 51-28. Esta tarde fresca en el puerto Jarocho con lluvia, con viento. Ya mejoró la entrada aquí en el auditorio. Viene Mike Mitchell. Ahora. Bien, se abrió la defensiva. Excelente. Ahí la jugada. Sin embargo, se la adivinaron ahí sobre este Jorge Casillas. Christopher. Conduciendo Christopher. Bien, la defensa férrea ahí en la línea de 3, a línea abierta. Christopher. No, ahora es Abraham Garduño. Negocia de nueva cuenta la falta. Caray, con Garduño, eh. Excelente jugada. Se le escabulló la defensiva. Dribló en corto ahí en la pintura. Y negoció la falta. Y es para Hugo Carrillo. La falta. Su segunda en la cuenta personal, como fue Faulicuenta. Perdón. Ahí está. Un cambio. Sale Christopher. Ingresa este jugador número 32. Luis Mejía. Decía, fue Faulicuenta. Y bueno. Metió el tiro de castigo para ser una jugada de 3 puntos. Dos. Viene Mike Mitchell. Se pelea férreamente ahí en la pintura. No hay nadie que cruce. Ya ahí está haciéndole Nene Benítez. Bien, se quedó solo. Sin embargo, en el drible. Excelente. Cachuy González ante la defensiva. Que le abrió un espacio. Bien ahí en el crossover. Para meter esa canasta. Mike Mitchell. Ahí la defensa perruna. Sin embargo, frenó. Le roban la bola. Bien ahí en el rompimiento. Mike Mitchell. Mike Mitchell. Solo en su alma. Se durmió ahí. Sí, el señor Abraham Garduño. No supo qué hacer. Y le abrió el espacio en el carril izquierdo en relación al aro. 3.42 por jugar. 53 a 32 el marcador. Tiene 5 acumulados el equipo de caza por 3 del equipo de ganchos de la WIC. Esto habla de la defensa férrea que tiene el equipo Jarocho sin regalar espacios. Ahí está la porra oficial de las halconcitas. Aquí en el auditorio Benito Juárez. Y mandamos un saludo a toda la entidad veracruzana. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan por todo el país. Y hasta donde llegan todo el planeta. A través de www.elgonorrojos.com.mx en esta jornada número 12 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en vivo y directo desde el Auditorio Benito Juárez en la duela José Díaz Vega. Esto es llevado hasta ustedes gracias a Creación Estudio. Un partido relativamente tranquilo por las características del equipo de ganchos de la WIC que no tiene mucho que ofrecer. Recordando que no lleva ni un partido ganado en lo que va de la jornada número 12. Y aquí parece ser que también caerá ante un equipo rojo que se recuperó después de ese tropiezo. Aunque sacó el resultado aquí en casa. con un mal juego contra Ángeles Guerrero. Y aquí está Mike Mitchell. Mike Mitchell. Ahí está Casillas. El Nené Benítez ya había cortado perfectamente. Y parece que hay una falta precisamente del Nené Benítez al cruzar empuja al jugador. Sí lo cachó el árbitro. Y le están dando su segunda falta en la cuenta personal. Como no había posición de bola, no hay disparos. Ya van cinco acumulados por parte del equipo de Veracruz. Ahí en el drible. Crossover ahí de Luis Mejía. Sin embargo, no es muy certero. Entrega para Christopher. Para Cameron Cray. En el drible. Peleando ahí la línea final. Doble team. Y pudo hacer daño ahí con dos puntos más. 53 a 36 el marcador. Ahí está Mike Mitchell. Ahora conduciendo. Nené entrega. Pasa entregado para el Chuy González. Están jugando sobre la línea de tres. Ahí Mike Mitchell abrió el espacio. ¡Oh, excelente canasta en una dejadita! Se quedó viendo visiones la defensiva del equipo de Gansos Salvajes. 55 a 36 el marcador. Christopher. Ashley. Perdón, es Cameron Cray. Le zapan la bola. Nené Benítez tiene que driblar. En una serie de fintas, sin embargo, no efectivas. Abren el espacio. Y hay una falta. ¡Oh, no! Pues se le están dando a Jorge Casillas. Muy rigurista el árbitro. Porque realmente parecía una jugada de trámite. Unos cincuenta y nueve por jugar. 55 a 36 el marcador. Tranquilo este partido. Y ahí va a haber acciones. ¡Por fin! Este jugador del equipo... ...de Halcones Rojos Veracruz. ¡El jugador número 6! Ahí está... Cruz. José Cruz. Josué Ruiz. Perdón. José Ruiz. Este jugador... ...de los nuevos talentos y prospectos del equipo de Veracruz. Que anduvo buscando el equipo. Va a haber acciones esta noche. Ya lo decía. Está rotando la banca el señor Eddy Caciano. Ahí está él mismo conduciendo la bola. Entrega para Carrillo. Cachuy. Cachuy. Viene. Pasa entregado ahí. Al Nené Benítez quien le zafa la bola y negocia la falta. ¡Vamos! 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 Ahí está el Nené Benítez para ver si anota los dos puntos. 55-37 el marcador. No es efectivo. Mejor me callo porque siempre que hablamos bien de un jugador, la falla. Nené Benítez. Bien ahí en la... En la realización del disparo, sin embargo, no fue efectivo. Ya hubo Carrillo. Con colmillo le jugó el jugador de la WIC. El número 32, Luis Mejía. Piénsela, comió Carrillo. Y como hay cinco acumulados, obviamente hay disparos ahí. Vamos a ver si es certero. Ahí está el primero por parte de Luis Mejía. 55-38 el marcador. 1-41 por jugar de este segundo periodo. Bien, anotado el segundo. Viene ahora, ahí está el señor José... Josué Ruiz. Josué. En el drible para Benítez. Ahí está Casillas. En el disparo de tres. Bien, ahí el señor Casillas. Anotándose en la libreta con tres puntos más. Bien, ahí la defensiva férrea. Defensiva abierta por parte del equipo de Veracruz para no dejar espacios. Bien, en el doble team. Ya le cayeron ahí los ladrones a Christopher. Bien, Cachuy. Abriendo los brazos, estirándose al máximo. Y el balón es del equipo rojo. 58-39 el marcador. Un minuto con siete por jugar. Ahí está moviendo. Ruiz. Ah, le zafan la bola, Cachuy. En el rompimiento, Christopher. Ahí está. Christopher Gaines en el carril izquierdo en relación al aro. Ruiz moviendo la bola. Entra Casillas. Y hay una falta de Christopher, ¿no? Hay un bloqueo ilegal por parte del señor Hugo Carrillo. Y es la cuarta falta. Tienen que cambiarlo. Parece que lo van a cambiar. Sí, ya se prepara ahí el señor Santana. Para cubrir la posición cuatro. Hugo Carrillo. Bien la defensiva. Carga el jugador Cameroon. Y ahí está. Ah, buchaqueó la bola. Y Hugo Carrillo perfectamente baja el tablero. Sin ningún problema. Ruiz. Le piden la bola. Ruiz en el drible. Ruiz. Ahora Eric en el disparo de media distancia que ni siquiera el aro tocó. Y termina ahí el segundo periodo. Nos vamos al descanso 60-41. Nos vamos a quedar para ver el espectáculo. En un momento más regresamos con la voz para darle la estadística del primero y segundo periodo. Que vaya aquí leto para el caos. Cameroon de las calaveritas. Y las catrinas también, por favor, que vayan bajando. Las catrinas. Cameroon de las calaveritas. Cameroon de las calaveritas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos de este lado, rapidísimo Aplausos para Isabel Vengan para acá Para Camila Valentina Camila Najanocha ¡Socorro! A ver, aquí hay como que un empate Vamos a desempate, venganse para acá Venganse para acá, venganse para acá Venganse para acá Comenzamos, aquí déjenme